Esta noche Isela arranca un nuevo segmento aquí en Noticias Univisión Colorado dedicado a la cocina y las tradiciones culturales de nuestros países. Así es Juan Carlos, hoy tenemos una reconocida chef que nos prepara un ceviche estilo mexicano y fue muy fácil de hacer. Así es, este es Sabores de mi Tierra. Yo en este caso les voy a preparar un ceviche, es un ceviche que se hace en una forma tradicional en casa y vamos a usar ingredientes muy nuestros. En este caso bueno tenemos el pescado ya en cuadritos que lo que hace que un ceviche sea particularmente delicioso es que el pescado sea fresco. Tienes el pescado en pequeños cubitos, el pescado al ser fresco no necesita que se cocine mucho, lo vamos a poner en este bol y tan simple como esto. Una buena sal de mar Y empezamos a marinar. Tenemos cebolla, tenemos un poco de chile, ese chile maravilloso que le da sabor a nuestras cocinas y que sabiéndolo usar con cordura no tiene por qué hacernos sufrir. El chile tiene dos particularidades, o sufres o lo gozas. Y yo digo que lo tienes que gozar, no lo tienes que sufrir. Después hablo de esos productos que llegaron en esas naos de China y que se fueron quedando con nosotros, curry que llegó de la India. Y empezando aquí son tres minutos. Tres minutos que no debe de llevar más de cocimiento precisamente porque es solamente marinar. Terminamos de agregar lo que para muchos es quizá una de las hierbas más enriquecedoras también de la cocina mexicana, pero que viene de ese oriente medio que es Turquía, la hierbabuena. Hay platos mexicanos emblemáticos que sin la hierbabuena no son platos. Un toque de mayonesa que le va a dar una cremosidad y que le va a dar una forma diferente de ver el ceviche. Los ceviches son estos, es vida rápida, es vida sana y es vida con lo que tienes alrededor de casa. Si yo tengo un producto fresco, si tengo ingredientes frescos, generalmente los limones están cortados de mi jardín, la hierbabuena la tengo en mi hervario, tengo una buena sal de mar y tengo ingredientes que hacen un plato sencillo, el plato sale en dos minutos. La comida debe de ser fresca, pero la cocina debe de ser sobre todo divertida. Si no lo haces divertido no vale la pena y yo me divierto todos los días cocinando para ustedes. Recuerde que si usted es un chef o conoce de un buen cocinero, escríbanos a noticiasunivisioncororado.com para que participe en este segmento de los sabores de mi tierra. Efectivamente, dicho segmento será cada viernes, así que lo esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!